Victoria Caldas es el primer municipio del departamento que implementa tecnologías de ciudades inteligentes. El alcalde de Victoria, Elkin Echeverri Buitrago, explicó que con este proyecto de ciudades inteligentes Victoria tendrá una herramienta para fortalecer las estadísticas, la información y proyectos turísticos del municipio. Además, se cumple con las directrices del Ministerio de Tecnologías de la Información y las incorpora en los departamentos y municipios la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial. Con este proyecto de ciudades inteligentes en asocio con la gobernación de Caldas, primero la gente, con la Universidad Autónoma y una victoria para creer y crecer, consideramos que vamos a tener una extraordinaria herramienta para fortalecer las estadísticas, la información, el proyecto turístico de nuestro municipio. Toda vez que nos vamos a encontrar con un número significativo o la identidad de un número significativo de personas que visitan nuestro municipio, el por qué lo hacen, qué expectativas tienen y también qué servicios le podemos ofrecer dentro de la proyección turística de nuestro municipio. Por eso la importancia de contar con esta fabulosa herramienta que servirá para planear y planificar muchas de las iniciativas de desarrollo y turísticas en nuestro municipio. Daniel Vélez, de la Unidad de Emprendimiento de la UMA, coordinador del proyecto denominado Piloto Ciudades Inteligentes Variable Turismo, explicó que el propósito surgió de un trabajo articulado entre la gobernación de Caldas y la Universidad Autónoma de Manizales, con el fin de articular un proceso tecnológico que no solo tuviera impacto en la planeación y toma de decisiones, sino también en los jóvenes del municipio seleccionado. Bueno, yo creo que este proyecto, que es una integración, una apuesta entre el municipio de Victoria, la Universidad Autónoma de Manizales y la gobernación de Caldas, trae consigo mucho desarrollo, desarrollo basado en la tecnología y en las bases tecnológicas que nos permitirán tomar decisiones de cara a una población mucho más informada, basada en datos verídicos y triangulados. Hoy, escogimos la variable turística para empezar a desarrollar un proyecto de ciudades inteligentes que nos permitan controlar variables, desde la tecnología, en este caso basados en Internet de las Cosas, la visión artificial y diferentes mecanismos de artefactos que nos permitirán estar un poquito más cerquita de las personas de una forma mucho más ágil y sencilla. Bueno, digamos que yo no tengo toda la parte técnica del proyecto, pero básicamente vamos a instalar dos mecanismos, uno es de experiencia de usuario y otro de conteo de personas y secuencias que nos va a permitir a nosotros acercarnos y determinar cuáles serán los perfiles que están visitando el punto insignia del municipio. Entonces vamos a tener un punto muy importante ubicado aquí mismo, en la ceiba del municipio, donde vamos a tener una cámara que va a contar la cantidad de personas, ¿cierto? Y no solamente que va a contar, sino que nos va a determinar las edades, nos va a determinar diferentes variables, ¿cierto?, de las personas y aparte vamos a tener un módulo de experiencia de usuario que lo que va a hacer es acercarnos un poquito más a la realidad. El secretario de Planeación, Valentín Sierra, menciona que la gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Planeación y apoyando a los procesos de ciencia, tecnología e innovación de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, la apuesta de este proyecto innovador con el fin de articular herramientas tecnológicas en las actividades de desarrollo municipal que permitan generar información relevante para la toma de decisiones y la creación de estrategias de cara a los administradores locales, habitantes y visitantes de cada municipio. El municipio de Victoria es pionero en tener un sistema de visión artificial con experiencia de usuario que permite la generación de información que aportan al turismo, al crecimiento regional y a la reactivación económica a través de la tecnología por medio del programa Pilotos Ciudades Inteligentes Variable Turismo, una iniciativa que nace con el fin de conocer a sus visitantes e interactuar con los mismos para analizar sus gustos y necesidades. Este sistema, implementado en ciudades inteligentes, en Smart Cities, fue diseñado y creado por ingenieros de la Universidad Autónoma de Manizales con el apoyo de la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Planeación y su desarrollo y puesta en marcha se realizó en tiempo récord, demostrando la capacidad de los profesionales caldenses para reactivar nuestras economías a través de la tecnología y del turismo. La Secretaría de Planeación, apoyando a la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, le apuesta a este proyecto innovador en el municipio de Victoria, un primer piloto, con el fin de articular herramientas tecnológicas en las actividades de desarrollo municipal que nos permitan generar información relevante para la toma de decisiones y la creación de estrategias de cara a los administradores locales, a los habitantes y a los visitantes de cada municipio. Caldas se proyecta de esta manera como uno de los territorios inteligentes modelo en Colombia, apostándole decididamente a iniciativas como Turismo Inteligente y Sostenible, donde la movilidad urbana y rural juegan un papel fundamental. Un factor esencial que ha llevado a Caldas a figurar en importantes rankings nacionales y estar por encima de otros departamentos en el país, en el tema de Smart Cities, es su apuesta a la innovación y a la Cuarta Revolución Industrial, la cual ha impulsado a través de diferentes propuestas, como lo son un montaje de redes de telecomunicaciones para Internet y alianzas con las universidades, para fortalecer la transformación digital y la inteligencia artificial. Desde nuestra administración departamental, con el liderazgo de nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez, ya contamos con un repositorio de datos y cifras denominado CalData, para tener disponible indicadores estadísticos y socioeconómicos a través de tableros de visualización presentados en formato de datos abiertos para la fácil consulta y el procesamiento estadístico de cualquier ciudadano en el link www.caldata.caldas.gov.co. Este tipo de propuestas unidas con el proyecto piloto de tecnología de Smart Cities en el municipio de Victoria ya se encuentran disponibles para que los caldenses puedan consultar y tomar decisiones basadas en datos y apoyar esta iniciativa de modernización tecnológica del departamento y de reactivación económica tomando decisiones basadas en datos que nos permite escalar el desarrollo y el progreso del departamento porque en planeación, en ciudades inteligentes, Smart Cities y en innovación, primero la gente.